¿Qué es el nivel mínimo de trato? Para otros negocios que tengan otras partes del mundo, entonces básicamente la libertad de transferencias dice que al inversionista se le debe permitir la libre disposición de sus utilidades en moneda libremente convertible y básicamente lo que nos dice es que no exista control cambiario. Sin embargo se establece que pueden haber ciertas excepciones y acá básicamente lo que se va a ver en libertad de transferencias es que se empieza a desglosar cuáles son las partidas, cuáles son los conceptos por los cuales el inversionista tiene que tener libertad. Y se habla como decíamos de utilidades, se habla de el producto que obtenga de vender activos, producto de activos. Se habla también de indemnizaciones que reciba por sentencias judiciales o laudos arbitrales. Eso es básicamente lo que usted va a encontrar acá. Y entonces se establece algo que no tienen todos los tratados, pero sí, Colombia eso ha sido muy juiciosa, que es la excepción a esta libertad de transferencias que se llama balanza de pagos. Y estas son excepciones legítimas a la libertad de transferencias que básicamente nos dice que para preservar el orden crediticio monetario y cambiario se pueden tomar excepciones temporales y proporcionales a esa libertad de transferencia. Y para eso se hace una remisión al tratado constitutivo del FMI que establece cuándo se pueden tomar esas medidas prudenciales y medidas urgentes. Entonces se puede llegar a restringir alguno de estos rubros siempre y cuando exista una justificación económica. Y esto, pues el órgano rector en Colombia es el Banco de la República, será el Banco de la República el que pudiera llegar a determinar en un momento dado una excepción temporal a esto. Y usted va a encontrar que esta cláusula, si bien estos tratados los negocia el Ministerio de Comercio, la cláusula de balanza de pagos en Colombia es de estricta competencia del Banco de la República, porque usted sabe que el Banco de la República tiene autonomía respecto al gobierno. Entonces hablábamos, acuérdese también que vimos otras cláusulas que fue la prohibición de requisito de desempeño. Hablamos de juntas directivas. Recuerde también por aquí que vimos los anexos, que son las medidas disconformes para el caso de los acuerdos de preestablecimiento, que tienen medidas disconformes. Y si usted ya ve un poco el tablero, ahí estamos viendo por un lado temas de jurisdicción que venían definiciones. Todo lo demás son los estándares de protección y sustanciales para el inversionista y las inversiones. Y básicamente eso es la ley aplicable. Eso es lo que se va a aplicar el Tribunal Arbitral. No va a aplicar la ley nacional, sino que va a aplicar estas garantías. Y el derecho nacional se va a apreciar como un simple hecho. Sí se va a llegar a apreciar el Código Contenso Administrativo, las sentencias de la Corte Constitucional, pero no con un carácter vinculante, sino se va a apreciar como un hecho más que se da dentro de la controversia. Y realmente va a ser, dentro de estos estándares, que se va a entrar a evaluar la responsabilidad internacional del Estado. Y esto ya nos permite hablar, nos permite empezar a hablar del arbitraje como tal. Entonces, el arbitraje internacional de inversiones, ¿usted qué tan familiarizado está con el arbitraje, Santiago? Sí. Exacto, esto es... Ok, pero da que generalmente, estos acuerdos internacionales de inversión pactan CIADI. De hecho, el CIADI viene del convenio de Washington de 1969. Y el convenio de Washington realmente vino a tomar fuerza, o el CIADI como centro arbitral, con el NAFTA. El NAFTA es el que empieza a activar toda la jurisdicción del CIADI. Y el CIADI crece a partir de los arbitrajes basados en acuerdos internacionales de inversión o tratados de inversión. Entonces, pues, lo que usted ha leído es completamente aplicable acá. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a arbitraje, es que si bien lo más común es que estos tratados establezcan arbitraje como mecanismo de solución de controversias, ha habido cierta tendencia a eliminar el arbitraje. Algunos países confiando más en la mediación. Por ejemplo, Brasil. Brasil históricamente no ha celebrado tratados bilaterales de inversión. Y se inventó unos acuerdos interesantes, con el que ya se ha suscribido uno con Colombia hace dos años, en donde todos los estándares que revisamos, de trato de nación más favorecida, todos los que revisamos están allí incorporados. Pero para hacer dos efectivos, lo único que establece el ACI, así se llama este acuerdo, es un mecanismo de mediación, en donde cada uno de los países nombra un punto nacional de contacto a una entidad y a un funcionario específico para que los inversionistas que crean que se les ha violado algún derecho entren en contacto con esta persona y esta persona se convierta en un facilitador en el diálogo entre la entidad estatal del estado receptor que se diga que estén cumpliendo los compromisos y el inversionista para tratar de llegar a una salida a través de la facilitación o de la negociación. Si no se llega a tener este arreglo directo, el inversionista puede optar por demandar en las cortes locales del estado receptor de la inversión o solicitar la protección diplomática para que sea su estado nacional el que demanda al otro estado parte del tratado. Digamos que esas son alternativas que se plantean actualmente. Por otro lado, también tenemos políticas como las de Australia que establece en estos tratados todos los compromisos sustanciales que vimos pero como mecanismo de solución de controversias dice que serán definidos por los jueces locales. Entonces, básicamente, lo que hace mediante estos tratados es darles una competencia especial a esos jueces y un derecho aplicable específico que tienen que tener prevalencia sobre el derecho nacional. Entonces, son alternativas que se ha dado el arbitraje porque los estados no han estado del todo contentos con los resultados que se han dado por estos tribunales aunque si uno va a la realidad y uno lo ve cuantitativamente son más los casos en los cuales ha salido victorioso el estado que los casos en que los inversionistas han prevalecido. En cuanto al arbitraje de inversiones, ¿qué podemos decir? La estructura más o menos en un tratado. Lo primero que va a entrar a decir es que podrán presentarse ante un tribunal arbitral las inversiones cubiertas de inversionistas protegidos. Entonces, fíjese que ahí venía la importancia de las definiciones que planteábamos acá porque este va a ser la primera cuestión de jurisdicción que va a analizar el tribunal. Y entonces se establece un periodo que los estados han buscado para ellos poder organizarse ante el arbitraje que se llama el Cooling of Period. Y el Cooling of Period se traduce a un periodo de enfriamiento. Y un periodo de enfriamiento que establecen los tratados por distintos mecanismos. Un primer mecanismo que cada vez ha perdido más vigencia es el de el agotamiento de los recursos locales que es muy empleado en el derecho internacional público que se exige que para poder atender a una instancia que reproche la responsabilidad internacional del Estado es necesario que se hayan agotado todos los recursos locales en el Estado que se quiere demandar. Y esto se trasladó a los tratados de inversión. Sin embargo, los tribunales progresivamente se han ido apartando y han dicho esto no es necesario en los tratados bilaterales de inversión porque si lo que se quiere proteger es la inversión lo que tenemos que buscar es mecanismos que permitan verdadero acceso a la solución. Y esto no se puede quedar en un criterio formal de acceso. Se han establecido otros mecanismos que se llaman por un lado la notificación de intención y generalmente en la notificación de intención se establecen periodos entre 90 y 180 días en los cuales el inversionista debe como mínimo hacer un relato de los hechos mencionar cuáles son las cláusulas del tratado que considera violadas y entonces en ese momento el Estado abre un periodo de negociaciones con el inversionista. Un tercer escalón en todo esto es la notificación de la controversia. Entonces si llegan a fracasar las negociaciones en este punto lo que procede y solamente puede ocurrir 180 días después o 90 días o según lo que establezca el tratado muchas veces los Estados cuando no les han querido aceptar estas fórmulas de periodo de enfriamiento en vez de poner un término lo que dicen es que el inversionista y el Estado receptor de la inversión harán sus mejores esfuerzos por llevar a cabo negociaciones que básicamente se vuelve una obligación casi que voluntaria porque pues mayores esfuerzos no está poniendo un límite temporal pero es la forma como de darle gusto al que quiere tener periodo de enfriamiento y darle gusto al que no lo quiere tener. La notificación de controversia debe pasar un periodo que muchas veces también se establece 90 días después de los cuales ya puede hacer la solicitud de arbitraje ante alguno de los mecanismos de arbitraje que establece de solución de controversias que establece el tratado que tradicionalmente ha sido el CIADI ha sido arbitraje ad hoc y se habla también de jueces nacionales en cuanto a la notificación de intención la discusión que se ha presentado es si esto es un verdadero requisito de procedibilidad o no es decir si se puede negar la jurisdicción del centro de arbitraje si no se agota este periodo y en general pues ha habido las posturas desde luego los que dicen que sí los que dicen que no pero una postura intermedia que ha prevalecido y que dice si se debe agotar pero en la medida en que existan razones objetivas para considerar que no tiene sentido tratar de dar esas negociaciones porque es evidente que el Estado no va a modificar su posición entonces que se puede pasar directamente a la notificación de la controversia sin embargo cada vez más digamos que el inversionista confía en estas etapas porque les da la oportunidad a los Estados de llegar a una vía a una solución conciliada yendo a la parte del CIADI no sé si usted esté familiarizado pero existe el mecanismo complementario y existe el reglamento CIADI que en esencia son lo mismo pero el reglamento CIADI aplica para aquellos países para aquellas controversias en donde los dos Estados partes del tratado bilateral de inversiones o del capítulo de protección de inversiones son además parte del convenio de Washington de CIADI entonces fíjese que se vuelve una estructura compleja de tratados por un lado tiene que existir el acuerdo internacional de inversión más la suscripción y vigencia del convenio de Washington que es el de CIADI y si se llegase a dar el caso que un solo Estado del que esté envuelto en la controversia sea miembro del CIADI y el otro no entonces se utiliza el mecanismo complementario que trae unas provisiones procedimentales distintas que ayudan a sortear una serie de consecuencias prácticas de que los dos Estados no sean parte y por qué pueden ser uno de los estados parte los dos del CIADI porque puede haber una denuncia del convenio CIADI sobrevenida una denuncia de alguno de los estados y entonces para eso se utiliza el mecanismo complementario ahora hablamos del arbitraje ad hoc este es un arbitraje institucional desde luego porque el CIADI es una institución que está en Washington que realmente lo que presta son servicios administrativos y tiene una lista de árbitros de la cual se selecciona cuál va a ser el tribunal que va a decidir cada controversia y el arbitraje ad hoc es el que no sigue unas reglas específicas pero para eso digamos que se crearon las reglas un citral sobre arbitraje internacional que son unas reglas que sirven de referente que pueden adoptar los estados porque en el peligro de los arbitrajes institucionales es que se pueda truncar los procedimientos porque no existe una institución administradora y este arbitraje ad hoc se recomienda en casos ya que por su cuantía pueden resultar muy costosos ante que se han llevado bastante el CIADI entonces se puede pactar con un secretario experto con la ayuda de una cámara de comercio nacional se puede llegar a pactar que ellos puedan prestar ese servicio administrativo y las mismas partes ponerse de acuerdo sobre las reglas base de la un citral y finalmente están los jueces nacionales pues que pocos van a optar por ello pero esto va a tener relevancia es porque los estados adicionalmente se han inventado un concepto que se llama el fork in the road o elección definitiva de foro y el fork in the road pues lo que representa en inglés es como cuando uno va por el camino y se abre una Y y uno tiene que decidir si se va por la derecha o por la izquierda y el fork in the road lo que los estados han intentado por esta vía es que si usted se fue por arbitraje CIADI usted no puede regresarse y demandarme por arbitraje ad hoc y menos aún puede hacerlo de manera acumulativa no podría llevar dos causas diferentes porque eso se presta a que hayan laudos contradictorios que uno encuentre por los mismos hechos responsable al estado y que otro no lo haga y eso llevó a que paulatinamente se fuera perdiendo la legitimidad del sistema y por eso se inventaron este mecanismo y otros otros estados lo que buscan con esto es si usted ya demandó ante los jueces nacionales usted ya no me puede demandar ante alguno de estos de estos de estas instancias sin embargo lo mismo se ha ido relativizando porque se empezaron a decir que para que aplique la restricción de la elección definitiva de foro tienen que ser sobre los mismos hechos y tienen que ser sobre los mismos violaciones y entonces con que se haga un ligero cambio en la argumentación de las controversias muchas veces los jueces han logrado los inversionistas han logrado que ellos puedan entrar a revisar pues la decisión señor no había un contrato de estatal y con cualquiera hasta la decisión de la que se va a invocar a institutos liderados y en la o se llevaran a el que no había de los conflictos sobre los dos ciudadanos pues fíjese que ahí hay dos puntos de vista para contestar a su pregunta el primero el primero tiene que ver con algo que se llama la responsabilidad internacional del estado y número dos algo que se llama las cláusulas sombrillas o umbrellas cláusulas vamos a ver lo primero desde la responsabilidad internacional del estado si usted quiere entender un poco cómo se hace interacción entre cosas juzgadas en el orden nacional con este orden que ni siquiera es internacional sino que es deslocalizado y ahorita el del CIADI específicamente y ahorita le voy a explicar cuál es el alcance de un sistema deslocalizado porque el CIADI es deslocalizado pero para entender esa interacción existen los principios de la responsabilidad internacional del estado los principios de responsabilidad por actos y omisiones de los estados que fue expedida por la comisión de derecho internacional de naciones unidas y con que usted se lea los primeros cinco artículos va a ver muy bien caracterizado en qué consiste la responsabilidad internacional del estado y básicamente le van a decir en uno de esos artículos que en caso de conflicto entre el derecho nacional y el derecho internacional prevalecerá el derecho internacional y si usted toma una sentencia de una corte nacional o de un arbitraje nacional luego estaríamos en el orden del derecho nacional y entonces si se iniciara un tema ante el orden internacional no podría alegarse aquí cosa juzgada sino simplemente que se agotaron los recursos locales y si el orden internacional llega a decir que esa sentencia no tiene pues llega a fallar de manera contraria no puede usted oponer cosa juzgada ¿cierto? porque precisamente por eso existe la responsabilidad internacional del Estado y desde ahí esa sería la respuesta a su pregunta desde cláusulas sombrillas es algo bien interesante que ocurre digamos que al principio al principio al principio ayer cuando hablamos de definición de inversión se acuerda cuando decíamos que una forma de definir inversión era también diciendo que no es una inversión y entonces se dice que no es una inversión las controversias contractuales justamente por lo que usted está diciendo porque entonces todo lo que se dé a nivel de relación comercial entre el inversionista del Estado eso no es un riesgo político y esto nos regresa un tema porque estos tratados internacionales están pensados para proteger el riesgo político y no el riesgo comercial el riesgo comercial que es toda persona que participe de un mercado tiene que ir competir para lograr unas ventas para cultivar una clientela para posicionar una marca y digamos que estos tratados no están pensados para darles ventaja a los inversionistas para que ellos logren esto estos tratados están pensados es para evitar el riesgo político y que quiere decir el riesgo político el cambio en las reglas de juego el cambio la imposición de cargas públicas que no tiene por qué soportar un inversionista exanquero cuando un nacional si tiene que hacerlo el cambio de un régimen político a otro que por ejemplo el inversionista haya llegado a un gobierno de derecha que incentivó la inversión y de pronto venga un gobierno de izquierda que básicamente viene a expropiar porque está cambiando el modelo económico que obedece esas razones políticas si me hago entender entonces señor exacto exacto pero vamos vamos para allá por ahí lo definía pero fíjese que le decían ahí hay una relación de contrato y hay unas violaciones que son derivadas del contrato y otras derivadas del tratado y usted tiene que hacer un inventario sobre eso para poder saber si esto es competencia del tribunal o no y al punto donde usted va es por ejemplo en los contratos con la ANI los contratos con la ANI usted va a ver que hay unas cláusulas específicas de los contratos modelos que llevan a un arbitraje comercial nacional entonces le dice oiga todas las controversias no un arbitraje comercial sino un arbitraje nacional entonces todas las controversias que se den en virtud de este tratado serán conocidas por un arbitraje administrativo que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá ¿cierto? y resulta que esto dentro del contrato es la cláusula arbitral dentro del contrato específico y entonces la discusión es vea acá ya hubo una selección de foro entre las partes directas de la controversia porque fíjese que este contrato lo firmaron el inversionista directamente y el estado receptor de la inversión ¿cierto? pero resulta que además hay un tratado bilateral de inversión digamos que este sea un inversionista estadounidense y este sea el estado colombiano ¿cierto? y entre Colombia y Estados Unidos existe un capítulo de protección de inversiones que establece una cláusula arbitral que es la que tenemos allá ¿cierto? pero este lo negociaron fue el Estados Unidos el estado y Colombia no el inversionista entonces acá viene una gran discusión ¿cuál ha sido la justificación teórica para decir que si bien el arbitraje que vemos allá está pactado entre los dos estados al final quien termina activándolo es el inversionista providente de uno de los estados ya han dicho vea lo que realmente hacen los estados en el momento de negociar un tratado internacional es hacer una oferta a ir a arbitraje y en el momento en que el inversionista extranjero agota todos estos periodos si es que existen dentro del tratado y presenta la solicitud de arbitraje está aceptando la oferta del estado y desde ahí es que se ha querido justificar así es que desciende y si usted sigue esa lógica luego si usted está en la situación en que esto tiene un contrato hay inversionistas que en vez de ir al arbitraje local el arbitraje que se establece acá se van directamente al arbitraje del tratado y entonces quienes no estamos de acuerdo con eso decimos oiga si la lógica es decir que esto llega por el lado de una oferta arbitrar y esto lo hicieron el estado en nombre del inversionista el estado en nombre de sus propios inversionistas pues resulta que el inversionista cuando entra a un contrato específico de estos está revocando su posibilidad de aceptar la oferta arbitrar porque está disponiendo a nivel contractual con el estado directamente no obstante los tribunales arbitrales han dicho usted tiene que hacer una diferenciación entre cuáles son las reclamaciones de heridas del contrato y cuáles son las reclamaciones de heridas del tratado y siempre que usted pueda demostrar que el incumplimiento no tiene que ver con una prestación del contrato sino que esa prestación realmente está llevando al riesgo político usted va a poder ir directamente ante el foro que usted escoja de arbitraje entonces básicamente mientras usted argumente que es un riesgo político va a poder saltarse directamente allá y esto se deriva de la cláusula sombrilla porque se ha dicho que no todos los tratados que se establece una sombrilla de protección aquí cuando los tratados dicen que establecen casi que la cláusula de pacta de pacta es un ser banda que los los compromisos son para honrarlos establece un puente entre el contrato y el tratado entonces no se daría lamentablemente un fenómeno de no se daría un fenómeno de cosa juzgada por el hecho que ya fuera decidido acá y por eso es que los estados están tratando de utilizar este fork in the road como alternativa para lograr los efectos de cosa juzgada que no se dan por la interpretación por la explicación teórica de los principios de responsabilidad internacional del estado y la explicación súper teórica de las de las controversias derivadas del contrato del tratado y bueno como alternativa al fork in the road otros estados han 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 implementado un mecanismo que se llama no U-turn que es como usted no puede hacer la U usted no puede devolverse sin renunciar entonces por ejemplo si usted ya demandó si usted ya demandó entre los jueces nacionales y resulta que en mitad del proceso usted quiere regresarse un arbitraje a DOC le dicen listo usted si lo puede hacer pero tiene que renunciar a este que es como un punto medio en donde los estados han buscado que se pierda que se pues que no se se pierda la legitimidad en el sistema porque cuando se empezaron a dar decisiones contradictorias y sobre todo cuando con base en el derecho nacional resulta que el inversionista no es indemnizado pero va y presenta una reclamación ante el arbitraje internacional y resulta que el estado es condenado pues esto que crea una deslegitimación del sistema ¿qué diferencias hay entre el CIADI y el arbitraje a DOC? si usted obtiene un laudo acá se tiene que ir por convención de Nueva York mientras que en CIADI ya los laudos vienen reconocidos y listos para ser ejecutados y por eso es que nosotros hablamos que esto ni siquiera es un sistema internacional sino es un sistema deslocalizado porque no depende de ninguna jurisdicción nacional para poder ser llevado a cabo el arbitraje y para poder ejecutar la decisión y si usted se va con una DOC todas las normas procedimentales van a depender de en qué país se decida llevar a cabo el arbitraje para efectos de pedir por ejemplo asistencia de los jueces nacionales para tomar medidas tomar medidas preventivas o medidas ¿cómo se llaman estas? medidas cuando uno pide medidas cautelares va a necesitar asistencia del juez nacional de donde esté llevando a cabo el arbitraje entonces puede que sea una controversia Colombia-España pero ellos resuelvan oiga vamos a llevar a cabo el arbitraje en Miami pues entonces el juez de Miami va a tener que tomar medidas de exhorto medidas y exhortar a los jueces colombianos para que puedan tomar se puedan tomar medidas cautelares y después cuando resulte un laudo va a poder ser sometido a la anulación y la anulación va a poder ser llevar a cabo en donde fue expedido el laudo donde se quiera ejecutar y finalmente se va a tener que activar el mecanismo de reconocimiento y ejecución en uno de los países en donde se quiera ejecutar el laudo es decir sigue habiendo una dependencia de jurisdicciones locales el CIADI no depende en ninguno de esos puntos de jurisdicciones nacionales sino que simplemente ya los estados han permitido que el CIADI tome medidas que un árbitro CIADI tome medidas preventivas y como son recomendaciones Sí, son recomendaciones fundamentadas ¿en qué? Fundamentadas en que detrás de esto está el Banco Mundial entonces no decir de no al CIADI es decir de no al Banco Mundial ¿sí? Entonces son recomendaciones casi que obligatorias de facto obligatorias y en cuanto al laudo lo cierto es que por provisión específica del convenio de nuevo de la convención de Washington ya los laudos vienen reconocidos y pueden ejecutarse entonces ese es el beneficio que tiene el CIADI sobre otros de los arbitrajes ad hoc ¿qué más podemos comentar? Existen las causales de anulación del laudo arbitral que son las comunes que ya conocemos y fíjese que si bien se puede solicitar la anulación de un laudo CIADI este no se va a presentar frente a un juez nacional sino que se va a crear un comité de anulación CIADI y el comité de anulación CIADI pues viene de la misma lista sigue las reglas del centro y es un es un sistema un sistema digamos que está auto completamente autónomo creo por ahí Santiago a menos que usted tenga preguntas que podríamos dejar el tema de arbitraje como para poder redondear con los temas que queríamos de exportación de mercancías y cómo tratar de decir cómo estos temas llegan a insertarse con con mercancías y con reglas de origen ¿qué opina? ¿listo? bueno entonces en cuanto a exportación de mercancías ayer decíamos que uno de los elementos implícito en un tratado de libre comercio es que crea una zona de libre comercio y una zona de libre comercio otorga una ventaja competitiva a los estados socios del tratado porque si uno lo piensa hay unos beneficios arancelarios que le permiten el ingreso de mercancías con una tendencia a que lleguen a cero entonces si ya tenemos la posibilidad que los productos colombianos entren al mercado europeo según la la clasificación arancelaria lleguen a un porcentaje a una tarifa de cero a un arancel de cero pues resulta que esos productos colombianos van a ser más competitivos que los de otros países en donde exista una tarifa que no esté sujeto a un beneficio eso de una parte pero también hace más competitivo a los países cuando quieren importar digamos que no solamente es para el efecto de exportar sino para que los países puedan adquirir materias primas los empresarios de un país puedan adquirir materias primas provenientes del socio comercial y puedan transformarlas para venderlas en el mercado nacional o para exportarlas entonces fíjese que es tanto por la vía de las exportaciones y de las importaciones que un tratado de libre comercio puede traer beneficios a a los estados parte para usted que recuerda Santiago de del diplomado de la parte del módulo de cuáles son los criterios que debemos revisar para 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 exportar mercancías dentro de un TLC aló Santiago señor bueno reglas de origen muy bien es como el tercer punto acá sí los que los anexos eso tendría que ver en los anexos serían los no podríamos notar por aquí que es la clasificación arancelaria 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 y lo que usted dice con anexos serían aquí calendarios de desgrabación que están en los anexos ¿qué más se acuerda usted? ¿recuerda alguno más? no no bueno vamos a que hay un intermedio contingentes o medidas de salvaguardia requisitos técnicos que estas son medidas sanitarias o fitosanitarias y facilitación al comercio digamos que esto básicamente es el análisis que tiene que hacer cualquier persona que quiera exportar dentro de un tratado de libre comercio entonces lo primero de la clasificación arancelaria tenemos que existe un esquema armonizado en el mundo que viene de la Organización Mundial de Aduanas en donde han establecido que una partida se compone de seis dígitos con la posibilidad que los estados creen unos dígitos adicionales entonces por ejemplo en Colombia tenemos ocho dígitos pero seis seis son los mínimos que usan todos los países del mundo ¿cierto? que tienen que ver aquí los primeros dos dígitos con el capítulo al que corresponden porque en ese sistema de designación de armonizado de aduanas tenemos que están clasificados todo el universo de bienes y todo el universo de bienes que existen que existen y que están por existir porque recuerde que en el capítulo 77 se estableció la clasificación de arancelarias de los productos que están por venir entonces todo está clasificado dentro de ese sistema de designación tenemos otros dos dígitos para la subpartida perdón para la partida y otros dos dígitos para la subpartida que este es el capítulo aquí nos van a decir oiga la partida ¿cuál es? si estamos dentro del capítulo de variedades vegetales aquí vamos a hablar específicamente de moléculas y dentro de las moléculas vamos a hablar específicamente de agroquímicos que tengan aplicación agroquímica y entonces se va decantando hasta conocer específicamente cuál es el bien del que estamos hablando y acá ya vienen unas subpartidas que en el caso de Colombia tienen un código adicional que es regional y regional quiere decir de la comunidad andina y acá un código nacional pero la esencia es esta entonces uno puede hacer como mucha mucho análisis aquí en el tablero pero pues lo cierto es que los países han optado por las resoluciones anticipadas para que exista una oficina nacional encargada de decirle por adelantado al exportador oiga efectivamente esa clasificación que usted está haciendo corresponde a su producto y que salga una resolución anticipada porque si no se conoce bien la clasificación arancelaria luego se puede caer en errores de creer que se tienen beneficios que no se tienen o de creer que no se tienen beneficios que si se tienen y cualquiera de los dos pues pone en desventaja el desarrollo de los negocios contingentes y medidas de salvaguardia bueno en la clasificación arancelaria lo que nos permite a nosotros son los calendarios de desgrabación poder pasar esos anexos que usted mencionaba en donde vamos a decir hombre el albaricoque hablábamos ahorita también de la molécula el botón cualquier mercancía que a usted se le pueda ocurrir vamos a poder decir cuál es el porcentaje de arancel que tiene y ya veíamos dentro del diplomado que los estados para proteger sus industrias estratégicas lo que hacen muchas veces es negociar ese calendario entonces dicen una serie de universo de bienes desde el momento de la vigencia del tratado va a entrar a cada uno de los países un 0% de arancel otros dicen se va a ir disminuyendo un punto progresivamente en 5 anualidades es decir en 5 años va a ir disminuyéndose proporcionalmente la arancel hasta llegar a 0 hay otras industrias que son muy críticas que se dice va a empezar una desgrabación que se va a llevar a cabo en 10 anualidades pero solamente van a empezar a contar 20 anualidades después de la entrada en vigencia que son como los sectores más críticos que los estados hacen esas apuestas esperando que haya una transformación productiva interna y que esas industrias sensibles puedan o tecnificarse desarrollar nuevos productos para prepararse a las importaciones masivas que pueden llegar del otro país ¿cierto? dentro de los calendarios también ahí está la metodología europea digamos que Europa por la situación de ser territorios donde hay estaciones además de la desgrabación periódica por anualidades lo hacen por lo clasifican por épocas del año entonces dentro de enero y marzo digamos se puede estar saliendo el invierno entrando la primavera la desgrabación va a ser del 1 la desgrabación va a llevar a un arancel del 1.4% pero durante el verano el arancel puede llegar a ser 0 que es una forma de abastecerse cuando su economía lo necesita pero de imponer una pequeña barrera de entrada cuando hay producción nacional suficiente eso en los países que tienen estaciones y esto nos lleva a un segundo punto que es el de los contingentes o medidas de salvaguardia digamos que otra forma de negociar de los estados también es oiga yo voy a permitir ese arancel y esa desgrabación pero hasta cierto volumen de importaciones después de 300 mil toneladas de harina ya el arancel no va a ser de 0% ni va a existir el beneficio arancelario sino que yo voy a seguir cobrando el 12% que tradicionalmente venía cobrando por este tipo de productos entonces yo tengo que revisar la desificación arancelaria cuáles son los contingentes que los contingentes no hayan llegado y las medidas de salvaguardia son excepciones legítimas que se dan a los beneficios arancelarios cuando quiera que se demuestre y estos son en procesos que se hacen ante la autoridad nacional que los productores demuestren que las importaciones provenientes del otro estado socio comercial están amenazando el aparato productivo colombiano y que el aparato productivo colombiano no bueno hablando de Colombia el aparato productivo nacional y que se necesita de un tiempo prudente para tomar unas medidas que le permitan volver a ser competitivos al aparato productivo nacional que se puso un poco de moda al final del gobierno Santos cuando ya se negociaron todos los tratados pues vinieron todos estos procesos de salvaguardia y hay que revisar entonces contingentes y que no esté sujeto a medidas de salvaguardia porque en una medida de salvaguardia o en un contingente si bien en un principio puede existir el beneficio arancelario pues puede estar restringido por alguna de estas dos medidas número tres tenemos que revisar las reglas de origen y las reglas de origen nos van a decir oiga fíjese que esto existe esto existe pero esto es únicamente para productos que cumplan con un mínimo de contenido nacional de uno de los socios comerciales porque esto no está aplicado para la triangulización de productos y este va a ser un tema radical para poder estructurar negocios digamos yo no sé Santiago usted en qué anda en la vida o cómo se esté proyectando pero una cosa es el arbitraje de inversiones es pues interesante pero es un mercado mucho más reducido cierto es un mercado altamente especializado que a usted le tiene que gustar el litigio pero si de pronto uno se coincide más como un asesor de negocios internacionales esta fórmula que estamos viendo hoy de empatar mercancías con inversión y con inversión y con reglas de origen pues le puede dar a usted la posibilidad de estructurar negocios muy interesantes transfronterizos en cuanto a las reglas de origen digamos que se habla de tres criterios cuando se va a decir cuando se va a decir que se cumple el contenido nacional mínimo para que esa mercancía se entienda beneficiaria de de los tratados de libre comercio entonces se dice cuando son 100% obtenidos o producidos con materias obtenidas en el territorio en el territorio del estado parte y que quiere decir eso aquí no es que haya una redundancia obtenido y obtenido sino que básicamente la materia prima no es producida sino que se toma por ejemplo minerales se toman recursos naturales que si son 100% obtenidos ya cumple con el contenido nacional o si son producidos digamos que se tome cal y se tome algún otro mineral y de su mezcla resulte un producto pero los dos son obtenidos 100% del territorio nacional ahí no hay duda que cumple con contenido nacional el segundo caso es cuando es producido 100% con materias originarias con materias originarias perdón 100% ¿cierto? del territorio ¿qué quiere decir esto? que si se produce un bien derivado del primer criterio que teníamos es decir que ya no son de recursos obtenidos directamente de la naturaleza sino que han sido procesados pero que han sido procesados con materias obtenidas 100% del territorio va a cumplir con el contenido nacional después vamos a tener ya el criterio de pronto que tiene como más sensibilidad técnica y es cuando es producido 100% en el estado nacional con materias no originarias que ahí es donde viene lo interesante oiga no todas las materias son originarias del estado receptor de la inversión del en el territorio del estado parte dentro del tratado ya hablábamos ayer pues que hoy en día pensar que un bien sea producido 100% en un solo estado pues es muy difícil pero entonces le dicen vea los no originarios siempre y cuando se cumpla aquí una regla y que la transformación que se llegue a cabo en el territorio del estado del estado parte del tratado sea de tal magnitud que implique el cambio en una subpartida de la ancillaria como mínimo entonces si esto llegó siendo volviendo al ejemplo de molécula si esto llegó como un material no originario llegó como una molécula que en el proceso de transformación se convierta en un agroquímico en un agroquímico que tenga su propia subpartida tiene que haber un sal de subpartida y es lo que se llama la regla de mínimes y entonces cada tratado va a hablar cada tratado en específico va a hablar de un porcentaje mínimo de contenido nacional que debe tener cada producto y contenido nacional estamos hablando que sean obtenidos o producidos ciento por ciento en el estado en el estado parte del tratado o que sea producido ciento por ciento con materias originarias del tratado entonces un tratado le puede decir a usted mínimo usted necesita un cuarenta por ciento y en los no originarios que sería el 60% restante yo se lo voy a permitir en la medida en que usted cumpla con la regla de mínimes que usted lleve este proceso de transformación y entonces ahí usted tiene un producto que cumple con reglas de origen entonces fíjese que la regla de origen al final no está dado por la nacionalidad de quien lleve a cabo el ejercicio en el territorio del estado parte en el tratado sino que por el contenido de los insumos o la intensidad en el proceso de transformación y eso es interesante ¿por qué? porque puede perfectamente lo decíamos ayer venir una empresa china que eso es inversión ¿cierto? establecer su planta en Colombia puede establecer su planta en Colombia entonces estamos hablando que está protegido por un capítulo de inversiones con todos los beneficios que esto implica puede llevar aquí todo su proceso productivo comprar tanto de contenido nacional colombiano es decir materias originarias u obtenidas en Colombia traer el resto de China transformar todo el ejercicio a un grado tal que lo lleva otra subpartida anancelaria y en ese momento si bien el producto está elaborado por una empresa china por el hecho de estar establecida en Colombia y usar los contenidos mínimos los contenidos mínimos de origen lo convierte en un producto que para efectos de los tratados de libre comercio que tiene Colombia van a ser considerados un producto colombiano ¿cierto? y porque es interesante porque por ejemplo en la guerra comercial que tiene Estados Unidos y China pues primero entre ellos no existe un tratado de libre comercio que tenga estos beneficios arancelarios y ya no solo no existen beneficios arancelarios entre ellos sino que existen medidas de salvaguardia grandísimas que se pusieron a poner en productos estratégicos para cada uno de los países entonces una opción para China perfectamente podría ser oiga listo yo no puedo exportar directamente de China a Estados Unidos porque mi producto chino ya no es competitivo porque es más costoso que cualquier de otros importadores pero resulta que si yo lo hago por la vía de Colombia yo puedo entrar al mercado estadounidense con 0% y fíjese lo interesante Santiago que entre China y Colombia tampoco hay un tratado de libre comercio hay un tratado bilateral de inversiones que no es necesario ni siquiera que exista el tratado bilateral de inversiones lo que es necesario es que la empresa china se establezca en Colombia y que cumpla con los contenidos nacionales que si tiene un tratado bilateral de inversiones va a tener el plus que en Colombia no le van a poder cambiar las reglas de juego que si se las llegan a cambiar va a poder demandar ante arbitraje de inversiones entonces digamos que ahí se encuentran los se encuentran estos mundos que usted que tiene que revisar además de de las reglas de origen de lo que hemos venido hablando pues existen otras medidas que no están hechas supuestamente para que supuestamente no están hechas para el proteccionismo pero que muchas veces se emplean para esto que son los requisitos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias usted puede tener la regla de contenido nacional la regla de origen puede que no existan contingentes o que si existan todavía no se haya llegado al límite del volumen en las importaciones puede tener clara su clasificación arancelaria pero además tiene que revisar que su producto cumpla con los protocolos de seguridad que existe que exige el mercado destino el mercado destino ¿cierto? y finalmente viene la facilitación al comercio la facilitación al comercio son todas las facilidades que usted tiene como como socio comercial en donde usted le van a decir oiga nos comprometemos a que todos los procesos de nacionalización que se lleven a cabo entre los estados socios del tratado se van a llevar a cabo en cinco días que si bien el proceso regularmente tarda 15 días cuando no existe tratado entonces nosotros va a ser de cinco días y eso digamos a usted le va a dar una ventaja para despachar a compradores del mercado de destino pero pues eso ya es un tema más logístico pero si me hice entender como se terminan enlazando los temas Santiago ¿sabe que no no se le oye bien? ahora sí sí no se le oye bien no se le oye bien no se le oye bien Exactamente, porque fíjese que ahora también que lo va a ser más competitivo, ya esto lo estamos hablando en el marco general, pero cuando un inversionista va a utilizar otro territorio como plataforma exportadora, porque básicamente lo que le acabo de explicar es una plataforma exportadora, el inversionista va a tener que ver cuál tratado le ofrece mayor eficiencia, porque todos los tratados son distintos. Y evidentemente el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos es mucho más beneficioso que el que quedó negociado entre México y Estados Unidos. Brasil no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, Chile tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos y tocaría ver producto por producto cuál puede ser más beneficioso, pero resulta que ya vienen unas razones no jurídicas sino logísticas que pueden hacer más atractivo un territorio. Por ejemplo, la cercanía con la salida por dos mares, el hecho de estar a tres horas en avión de Miami, el tener salida para suplir tanto la costa este como la costa oeste de Estados Unidos. Ahí vienen todos los beneficios, que aparte de eso, si usted quiere sumarlo, claro que son temas que ahorita están en discusión, usted le puede sumar un ingrediente a esto y son instrumentos de comercio exterior como las zonas francas. Este establecimiento podría ser, supongamos la empresa china, perfectamente en una zona franca que tiene un régimen especial de impuestos, porque el hecho de establecerse como sociedad en Colombia implica que va a empezar a tributar, pues las zonas francas tienen un régimen especial. Aparte, existen ahora las SOMAC, que tienen otro régimen especial, que incluso tienen un 0% de renta, pero pues tienen que traer beneficio territorial. Entonces, existen los contratos de estabilidad jurídica, la reforma tributaria ahora habla de una tarifa especial para las mega inversiones, que implican inversiones de 300 millones de dólares en 5 años y crear 200 empleos locales, que fíjese que eso es un requisito de desempeño, pero que está atado a que le van a dar una mejor tasa de tributación. Sí, están proponiendo que tenga un 24% de tasa frente al 30% que tendría normalmente. Entonces, acá lo mismo es la SOMAC, la SOMAC empieza con un 0%, pero usted tiene que dejar beneficios en el territorio donde está estableciendo la SOMAC. Entonces, básicamente, al final, lo que le quería, porque explicamos inversiones y a ese nivel de detalle, porque ese módulo, el diplomado al principio era mucho más largo, el diplomado nosotros lo creamos para ProColombia. Fue hecho a la medida de ellos, entrenamos a 117 funcionales de ProColombia en tratados de libre comercio y después, cuando ya lo abrimos al público en general, dijimos, bueno, no podemos ser tan densos porque creemos que para que Colombia pueda aprovechar los tratados de libre comercio, debe conocer como mínimo servicios, mercancías y compras públicas, porque hay verdaderas oportunidades para los empresarios colombianos ahí. Digamos que el capítulo de inversiones es algo más reservado a las mega inversiones, porque la PyME no va a hacer uso de esos mecanismos porque son costosísimos y muy sofisticados. Entonces, en esta clase aprovechamos para poder contarles los contenidos de los capítulos de inversiones, pero atándoselo a que finalmente, con las herramientas que ya se dieron de los otros módulos, se pueda llegar a una estructura de negocio como la que estamos planteando acá. Y que digamos, no sé, Santiago, dejarle a usted la inquietud ahora que se va a graduar, pues que existen mecanismos, que los tratados de libre comercio realmente son mecanismos para hacer negocios, que usted lo puede ver desde la perspectiva política, como cuando explicamos los derechos laborales, la propiedad intelectual, los capítulos de derechos humanos, esos evidentemente tienen un raigambre político. Y usted se puede quedar en el discurso de llamarlos buenos y malos, pero también usted puede coger básicamente mercancías, reglas de origen, para los negocios más sofisticados, incluso el capítulo de inversiones, y plantear verdaderos negocios transfronterizos. Bueno, Santiago, creo que tenemos cinco minutos, entonces ahora yo lo escucho a usted. Nos quedan cinco minutos, entonces ahora yo lo quiero escuchar a usted. Si tiene preguntas, comentarios. ¿Señor? ¿Aló? Me decía que de momento no, no sé si hubo alguna, alguna pregunta como la gente, como siempre puede, no puede ser, o sea, que no se responda a las preguntas que puede ser. No, me puede contactar, Santiago, yo venga, lo va a anotar mi correo, y con mucho gusto lo que necesite, o si más adelante, en la medida en que usted avance en sus temas, hay algo que me quiera consultar, en lo que yo pueda ayudarle, o me quiera compartir, porque también, pues, que sea una relación de doble vía, ¿no? Y bueno, y lo felicito porque usted es un hombre muy aplicado, el único que se conectó, porque fíjese que cuando los temas son voluntarios, pues la gente como que no... Ahí dice Andrés. De acuerdo. Se cayó el video. ¿Se cayó el video? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, si quiere, le dicto el correo. Por favor. Andrés. Andrés. Arroba. Arroba. Cárdenas Munoz. Ah, pues se lo mando por aquí. Andrés. Arroba. Cárdenas Munoz. Punto com. Ese es el que uso para temas académicos. Porque el de la oficina es otro. Entonces, ahí me puede comentar cualquier cosa. Ahí debería irse, pero no se va. Seleccione enviar. Ah, y Santiago, porque es que no hay más. Me dice que a quien lo manda. Ya. Ahí lo recibió. Bueno, pues Santiago, entonces, muchas gracias. Como le digo, a sus órdenes es lo que necesiten. Y ya pronto, ya pronto les daremos la devolución sobre los foros de discusión. Y con eso ya cerramos el diplomado. Gracias. 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 Gracias.